Y bueno, para preparar esta chingadera, pues es muy fácil, simplemente necesitas, obviamente, esta chingadera. Y vamos a necesitar también esta cosa, la que mi mamá le llama pocillo. Y como en el tutorial anterior, también vamos a necesitar un poco de agua. Eh, no cualquier agua, vamos a necesitar agua electupuja, electupuja, porque es puja. Glug, 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 glug. Ya que acabamos de usar el agua, simplemente la vamos a tapar, porque, pues, ajá, es electupuja y debe de seguir estando puja. Muy puja, el agua electupuja. Obviamente el agua electupuja es muy puja, porque así debe decir la pureza. Y bien, ya que tenemos nuestra agua y nuestra sopa, vamos a chingar el empaque de la sopa. Guárdemela ahí. ¡Que me la guarde, puto! Yo elegí este sabor, cosa que realmente no importa mucho, porque todas saben igual. ¡Y son de plástico! Y ahora vamos a abrir la sopita, pero, pues, no toda. O sea, nada más hasta la mitad, ¿sabes? A ver si no la rompo, verga. ¡Ay, ya la rompí, puta madre! ¡Uy, aquí así! ¡Ay, güey, no mames! Ok, eso fue bastante raro. Ahora tenemos que transportar nuestro artefacto para contener H2O. Ahora, mucho cuidado, niños, porque esto no lo pueden hacer ustedes. O bueno, sí lo pueden hacer, pero se van a quemar a la verga. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender la estufita. ¡Uy, pajo, qué delicia! Yervo, 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 yervo. Ok, esto no lo grabé porque si no me quemo a la verga. Tienes que poner el agua hirviendo en la cosa que no está hirviendo. Y después, para eso, le dejamos esta chingaderita así a la mitad para que la puedas bajar. ¡Woo! ¡A la vibora, vibora! ¡Dile más, dile más! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay, puta madre! ¡Se cayó! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben. Yo soy Musk. Si me da mucho gusto, es la bienvenida a este nuevo video. El cual espero disfruten bastante. Porque estoy... No sé si se vaya a notar, pero estoy un poquito enfermo. Es porque hay dos bolas gigantes acá que se llaman anginas y crecieron así. Y entonces, ajá, me cuesta un poquito de trabajo hablar bien. Y pues así. ¡Ay, es que por qué no manda saludos! ¡Ay, es que yo quiero un saludo! ¡Ay, es que mi novia quiere un saludo! ¡Ay, ay, ay, ay! Y bueno, la verdad es que sé que hay vatos que les mandan saludos en cada video. Compartiendo sus videos y la verga. Pero, güey, ¿qué güey va a hacer medio video de un chingo de saludos? Mejor hago un puto video para saludarlos. Y dije, bueno, voy a pesar... ¡Ay, pesar, pesar! Y bueno, estuve pensando y de repente me puse a leer sus comentarios. Y dije, oh, es que se me acaba de ocurrir algo súper magnífico. Y bueno, así que el día de hoy vamos a leer algunos de los comentarios que me dejan. Porque siempre me dejan comentarios que a veces no sé ni qué pedo. Y bueno, obviamente, de la persona que lee el comentario, pues, le mandaré un saludito. A ver si esta vez no se traba la cámara. Creo que no se está trabando. No, no te trabes. Pero, en fin, si todo sale bien, sale bien. No sale mal. Así que vamos a empezar. Y el primer comentario es de Omar Ambrís, que dice... ¡Ay! 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 Mejor doy un paso atrás. Y bueno, el siguiente es de Alan Jesús Castillo Morales, que dice... ¡Ah, muy bueno, Mary Haney! Estamos todos locos. Y no, no me estoy burlando de ustedes. Simplemente que a veces dejan comentarios que explotan mi cabeza. Como este otro que dice... Puto Mosques, bajas al saber lo de el paquete. Estaba comiendo y tiré todo. ¡Wake! ¡Cállate, culero! ¿Acaso es el fin del mundo? Fue una notificación en Twitter. Si no me sigues, ve a seguirme en Twitter. Y la siguiente es de Killer666 Torres, que dice... ¡Nyaku Mazda! Bueno, con que Nyaku Mazda no signifique... ¡Méteme la toda que quiero abortar! ¡Pedo conmigo! Y bueno, el siguiente comentario dice... Oye, ¿cómo se llama la canción de Yo Soy Tu Maestro? Bueno, pues quizás se llame Yo Soy Tu Maestro. No sé, algo me lo dice, algo por ahí en el universo me lo está diciendo. Es como que hay una voz dentro de mi cabeza que dice... ¡Se llama Yo Soy Tu Maestro! No estoy seguro, ¿eh? No lo estoy. Y bueno, la siguiente es de Stromtopper00015. Y dice... No puede ser, yo me llamo Alan y también me rompí la cabeza en bicicleta y me cambié de escuela al tercer grado. ¡Qué coincidencia! No más falta que vivieras en Tecate. Bueno, creo que él tenía... Bueno, creo que le dio mucha emoción saber que mi amigo, el pendejito que se portió la cabeza también se llamaba Alan. Y no, no vivo en Tecate, vivo en Indio. Porque Indio, la cosa es buscarle. El siguiente se robó el orterón y dice... Oye, le agarré las nalgas a una amiga y se enamoró de mí. ¿Qué hago? Güey, o sea, súper casual que le agarres las nalgas a tu amiga y se enamora, güey. O sea, súper casual. Es más, les voy a contar una mini patoaventura. Resulta que un día yo fui con un amigo a un museo, pero no contábamos con que ese día era el día de las marchas gay. Total que ya no alcanzamos el museo porque había mucha gente y todo eso. Entonces, pues ya nos íbamos, estábamos ahí por Bellas Artes. Y ven que hay un cruce súper enorme en donde dice... ¡Yo soy espartano! Y el otro te dice... ¡No, estás bien pendejo, tú eres de tortillas! Bueno, ese no es el chiste. El chiste es que íbamos cruzando por ese cruce, vaya. Pero estaba todo repleto de homosexuales, bisexuales, transexuales y todo eso. Y voy caminando yo atrás de él y de repente voltea el güey y me dice... ¿Qué por qué le agarra una nalga? Y yo así de... No, yo no te agarré una nalga. Total que ese día mi amigo, pues, fue violado. Brutalmente por un gay desconocido o tal vez una chava. Digo, ¿quién sabe? Pero la moralidad es que nunca vayan a marchas gay o a museos el día de una marcha gay. Y bueno, el siguiente es un comentario que quiero tomar un poquito más en serio. El cual dice... De títulos y fotos amarillistas. Ya no sé qué pensar de tu canal. Por lo general, dejo buenos comentarios. Pero bueno, ya me desuscribí del canal de Slayer. Y ahora, creo que del tuyo también. No te vayas. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No te vayas gay. O sea, ¿neta? O sea, mira, y esto va para todos ustedes. El chiste de que yo y tal vez otros youtubers usemos como que títulos así medio pendejos, medio amarillistas. Eh, pues mira, no, no, no es porque lo hagamos en serio. Muchas veces es porque lo hacemos de ultramame, pasándonos de ultramamadores de la barrera de la mamación mamadora. O sea, esto es súper cabrón, güey. Ya ni pinches, ¿cómo se llama? Sasha Gray pasa ese nivel de mamadas. Mira que es de garganta profunda. Y no te miento, yo también lo soy. Cabe el puño en la boca, culero. Bueno, pero el chiste es que en mi estado sano me cabe uno de estos completo. No sé por qué le estoy contando esto, puta madre. Está bueno. Pero bueno, si no te gusta ese humor, si no entiendes esas pendejadas, pues la puerta está muy grande, ¿sabes? Es como que hay un chingo de canales más. Pero lo que no me gustó de este vato es que se puso ahí a insultar en los comentarios y a decirles, niños, ratas, a todos ustedes y que la verga. Y quiero decirles algo muy en serio a ustedes. Disfruten de la vida, dejen de estarse quejando de todo, puta madre. Si algo no les gusta, no lo vean. Si algo no les gusta hacer, no lo hagan. Y ya, güey. O sea, no es como que nadie los tenga en un pinche lugar, pinches apuntándoles con una pistola, güey. Igual aplica en su vida diaria, güey. Si tu papá te dice, ah, no, es que tienes que ir a clases de ballet porque ese es mi sueño frustrado. Y a ti no te gusta el ballet y a ti lo que te gusta es romper ortos en la marquesa. Vete a la puta marquesa y rompe ortos, güey. No tienes por qué ir a puto ballet. Es como si a Dross le dijeran que contara hasta ocho. El güey no sabe contar hasta... Bueno, tal vez sí sepa. Pero, o sea, no. No cuenta hasta ocho, puta madre. ¿Verdad, Dross? Sí, 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 es cierto. Váyanse a la verga. Bueno, entonces, ¿por qué chingados Dross va a contar hasta ocho si a él no le gusta, puta madre? Igual ustedes. Si a algo no les gusta o no les parece bien, están en todo su derecho de opinar. Pero no por eso tienen que empezar a insultar a las otras personas. Simplemente no estén viéndolo, no estén haciéndolo y ya, puta madre. Tan fácil que es esa chingadera. Y así todos seríamos felices si no habría... Igual, si ves eso, amigo, pues disfruta de tu pinche vida y no estés mamando, verga. Ni a mí, ni a Slayer, ni a Heilons, ni a nadie, güey. Si no te gusta, pues chingas a su madre y ya. Y bueno, el siguiente es de GamerLuis889O.B y dice... Es que neto, sí me los imagino. Y bueno, el otro comentario es de John Lex y dice... No entendí de qué carajos hablaba, solo entendí bla, 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 bla. Y bueno, esto es algo que he escuchado que se quejan mucho en los comentarios de que... Ay, es que hablas muy rápido, es que no sé qué, es que puta madre. Tal vez sí hable un poco rápido, pero es para que tú no te aburras. ¿O qué? ¿Acaso quieres que esté en pinches ahí en el video, así en plan... No entendí de qué carajos hablaba. Solo entendí bla, 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 bla. Güey, no, puta hueva. Y bueno, creo que sí hablo un poco rápido, pero al menos para mí es entendible. Ya que yo edito los videos y aparte, una vez que los subo, los veo. O sea, hay veces que me trabo hablando y sí, soy muy pendejo para hablar a veces. Pero perdónenme, vengo de pueblo y me caí de chiquito. Y bueno, el siguiente dice... Y dice... Ya, ya, te juro, te juro por mi vida que ya no voy a subir topes jamás en mi vida. Es más, cuando vea un tope, güey, le voy a decir mamá, mamá, súbete a la banqueta, rodea el puto tope. Porque MacMoss quiere que ya no suba topes. Me vale verga si hay personas en la banqueta que se las lleve la verga, güey. Es que MacMoss me dijo que ya no subiera topes. ¿Cómo me gustaba subir topes, güey? Y bueno, en el siguiente tenemos a un vato que es muy cool, ya que pues me dejó tres comentarios. Vaya, tres muy bonitos comentarios. Y uno dice, maldito bastardo, deberías estar muerto, ojalá te mueras pronto. No sé por qué prohibieron a tu jefa. Buen video. No puedo, ¿cómo pinches le hacen? Me encanta, un like por el final inesperado de buen video. Digo, yo creí que me iba a mandar a la verga, güey, pero no, le gustó el video. Así me haya dicho bastardo y que me muera, le gustó el video. Si quieren que haga más videos así respondiendo sus comentarios por video, déjenme aquí abajo en los comentarios. Díganme, sí, vato, sí quiero que hagas un pinche video acá. Sabrosuki respondiendo a mis comentarios. Bueno, no tuyos, o sea, de todos, o los que estén chitosos. Como este de Cristian Pérez López que dice, bésame, mosques. Güey. A ver, déjate limpio un poquito la cara, creo que te manché. Y ya, pues nada, espero que te guste este video. Si no te olvides de dejar tu like, pues nada, ya lo sabes. Yo soy Mosques y aquí me despido. Chao. Mamis, güey, te mamaste, güey, pinche video bien verga, güey. No, mamos, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. Julián, este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga, fierro perro. Buenas días, Solecito. ¿Qué te rines, pendejo? Chingas a tu puta madre. XD.